que todavía tengo vídeos por reaccionar así que vamos a ello comunidad buscamos a ver a quién le toca aquí ordenar por más recientes y buscamos a ver todavía tengo vídeos por accionar pero sé que puedo llegar hasta el final es éste le toca a lautaro acuña ok me envió el link y me hace acordar este apellido acuña a cesar acuña es ok ahora sí como dije este es un resumen de algunas películas de dragon ball zeta velo o sea en vez de míralo velo no velo te te atará te atará te atará pero qué cojones te atará de risa carita sonriente estoy seguro y ahí sí o sí tienes que hacerlo ya yo le respondí lo tendré en cuenta que está feliz debería haber puesto míralo te dará risa pero bueno así que bueno vamos a entrar al link del vídeo ver qué nos encontramos y bien aquí estamos en el vídeo que se llama dragon ball zeta películas resumidas con muñequitos no con muñequitos vale esto sí es interesante y original es está subido por cais pro que tiene 433 mil suscriptores el vídeo tiene más de 500 mil vistas y más de 22 mil likes así que bueno vamos a verlo aquí sale a broly obviamente aquí un dibujo de broly que parece sacado de un videojuego no y aquí le pone una cara así le ha puesto los ojos la boca así tipo me menos de la historia de un saiyajin loco mamadísimo porque le ha puesto esta cara porque le ha puesto así a broly pero bueno la voz se parece un poco a a al creo al hermano de de chula tu mente ok del cabezón se parece un poco no o del papá de un saiyajin no tan mamado pero que igual le gana del hermano ya ves creo que tiene una voz parecida al hermano del cabezón del canal de chula tu mente si ustedes lo han visto van a encontrar una similitud ok bueno aquí está goku bardock están sacados de un videojuego sí o sí así pixeleados y aquí culer sacar algo a ver no del que mató a este y a la raza de este y un tipo cuyos padres son sospechosamente familiares vale no sé si ahorita está explicando la historia de dragon ball pero muñequitos muñequitos no son sino es que que ha sacado nomás del videojuego a los personajes que están ahí pixeleados tapión este en quien es este no lo conozco pero bueno kayo shin aunque toca buenas cumbias eso es porque él tiene la ocarina no y le habían hecho ahí con la música que tiene no el tararara tararara esa ese ese sonido de música pues después eso se pudo aplicar para canciones así tipo remix inclusive porta también creo que tiene una una canción que empieza con la melodía de tapión eh en serio la melodía de tapión es para hacer música sí o sí así que primero veamos esta es la historia del papá del kokun el papá de un dios el papá del que le gana vale es bardo vale palpa de un dios mmm bueno sabemos que goku consiguió el la transformación del super saiyan dios por la película que fue muy conveniente no ya naruto el papá de los papás es el que todos quieren que reviva menos toriyama veamos la historia de bardo todo comienza en el planeta bellita bardo y jine habían tenido un hijo llorón pero muy débil bardo se va a trabajar honradamente a invadir planetas y pizarre tres terrestres en mohozaru sus compas monos estaban vale eso de resumidas con muñequitos yo pensé que le iba a resumir con sus muñequitos que él tuviera y así resumiría a dragon ball digo nomás eh digo nomás eso es la impresión que me dio pero bueno son sacados del videojuego o sea los personajes y también está contando la historia sacada del anime no? ok con él los aliens se resistían le cortan la cara a uno de ellos pero los allianis ganan y los matan a todos así que se sientan a descansar relajados mientras hablan de sus sentimientos detructivos y sanguinarios mmm vale no está hablando de esto pero esta película no es canon este es de todo animation por si acaso de bardo le dicen que vaya a ver cómo está su hijo bardo dice que su hijo es muy pero como acá explicó que son las películas las películas ok así que normal solamente van a ser las películas de dragon ball z y obviamente está empezando con esta porque es casi la primera de todas no? obvio muy débil así que no le interesa porque a su edad ella aplastaba hipopótamos los amigos dicen ah ok pero de repente aunque no me acuerdo si alguna película de dragon ball z es canon creo que ninguna no? ninguna creo bueno sigamos ah ya va estaba tomando agua pero de repente un alien aparece desaparece que? y pling le pega a bardo mmm bueno se movió rápido porque este alien no sabe la teletransportación por ese caso ah pero solamente que se movió rápido y lo atacó porque se confió en la nuca pero no se muere los amigos le caen a plomo no es que ese ataque no era para matar solamente era para que tenga visiones y que pueda ver que experimente como su planeta va a ser destruido no? al igual que lo hizo con esa raza pero el alien sigue vivo en llamas y dice mira wey mi golpe te acaba de dar un poder para ver el futuro y ahora veras como morirán todos ustedes en el futuro jaja espera que si tu golpe de ese futuro no es tan lejano eh por si acaso osea sucede en unas cuantas horas no? o en unos cuantos días nomas ese poder porque no usaste en ti mismo para evitar ahhh a ver esa es una buena pregunta pero primero vamos a el anuncio el anuncio nuestra invasión buscas variedad de productos para tus proyectos? proyectos que necesitan las mejores herramientas bueno gracias pero no 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 lo voy a usar lo siento pero gracias igual a ver vamos a retroceder porque quiere escuchar lo que dice que? si tus golpes dan ese poder porque no lo usaste en ti mismo para evitar nuestra invasión? buena pregunta eh buena pregunta pero que podían hacer ellos? osea ya podrían ver el futuro y podrían detener a los aliens para que no vengan a invadirlos? muy raro es pero es una buena pregunta eh maldición y se muere el alien el gordito dice va sumo polla con cebolla y comemos zanahoria bardock se desmaya los compas dicen bardock que te pasa? bardock responde conchituma mientras tanto vegeta chiquito se peleaba con sandillas con patas las esquiva todas se les explota la frente y dice va que fácil si que si osea para vegeta osea siendo niño ya superaba el poder de los cyber mans por lo menos tendría como cinco mil ocho mil de poder osea bastante fuerte no como goku en serio que fácil y cortate el pelo ok vegeta va a ver a freezer no lo dejan pasar freezer dice que lo dejen pasar y le pregunta que que quiere decir vegeta dice chao y cortate el pelo que pelo? osea no se si es una buena broma pero como que cortate el pelo si freezer no tiene pelo ok bardo se recuperaba en la maquina de recuperación todo parecía bien en su cuerpo pero su cerebro estaba hecho puré el gordito dice que como es posible si ellos son cebolla que comen zanahorias y se van a invadir otro planeta sin bardo kokushiki a ver pero mmm ahí creo que comenzó a recordar bardo lo que le dijo y también estaba ya teniendo visiones no? del futuro catastrófico que le esperan un viejito lloraba bardo escuche ese llanto y empieza a tener pesadillas premoniciones y kakaroto ve una explosión una cápsula un viejito que se lleva a goku otro viejito que lo exprime en el trabajo y un negrito que lo pone a creer en cristo rey y bardo despierta pregunta por sus compas le dicen que no están y el se va a buscarlo para divertirse con ellos ve a su hijo mide su poder y como es tan débil se va antes de caerle a palazzo bueno solo dos no más para arreglarlo los amigos de bardo estaban si si creo que le detectó que solamente tenía un poder de pelea de dos siendo asesinado por los hombres de freezer y les explican que freezer lo quiere extinguir a todos bardo llega al planeta con su facherismo busca sus compas pero yo me pregunto en vez de atacarlos así no más no podría freezer haber reunido a todos los saiyans en un solo planeta en vez de atacarlo así por separado digo no más eh digo no más hubiera reunido a todos porque todos le tenían confianza a freezer y si o si tendrían que hacerle caso los reunía a todos y los mataba de una vez en vez de atacar así porque así si bardo bueno si freezer los hubiera reunido a todos bardo no hubiera sospechado nada tampoco digo no más ok hubiera pensado de que esas premoniciones son mentiras no se encuentra con puros pedacitos su mejor amigo moribundo le explica que han sido traicionados freezer los va a matar a todos así que debe vengarse junto a todos los demás compas unidos para acabar con freezer pero como hago para convencerlos bro diles que es puto el que no lo haga y muere llegan los soldados de freezer bardo se pone el pañuelito rojo sangre en la frente y su facherismo aumenta va y pelea ah y suena una música de fondo que es espectacular con ellos le parte la cabeza a uno hace que exploten al otro una premonición salvaje aparece y va goku usando el kaioken contra vegeta así que piensa si yo digo kaioken también me haré fuerte a ver no es que no sabe usar el kaioken bardo ni siquiera conoce que es esa técnica ok así que eso está descartado le dan un rodillazo ok segundo intento vale su humor mmm en algunas da gracia y en otras no tanto pero no está mal además me hace recordar mucho su voz al hermano el cabezón de enchula tu mente en serio bardo se voltea y el otro es apuñalado con un puño dispara y acaba con el último respira dodoria aparece abre la boca y bardo es ah si dodoria cuando tenía 22 mil creo de poder y bueno bardo no podía hacer nada pulverizado dodoria se ríe y se va bardo revive porque el cuerpo de sus compas lo protegieron oh no ya están podridos a goku lo meten en una cápsula porque como es muy débil lo van a mandar a un planeta de debiluchos para que pueda destrozarlos a todos ojalá que no existe un dios yancha por allá freezer regaña a dodoria por dejar a vale es que hay un meme siempre del de yancha no que es el más fuerte todo eso que es como shaggy no el dios bardo vivo pero no le importa porque igual lo va a extinguir goku pasa al lado de la nave de bardo bardo llega al planeta bellita todo desangrado se desmaya, ve el futuro de goku chiquito se vuelve a levantar ve a freezer del futuro riéndose ojojojo bardo grita freezer y va a matar a freezer le dice a los demás oigan bro freezer no quiere matar a todos así que unámonos y caigámosle a palos pero ellos mmm si y aquí se lo toman que? que chucha esta diciendo? como es posible que freezer nos vaya a matar? y al final es cierto jajajajajaja bardos dice tienen que creerme jajajajajaja puto el que no me crea ¿que? pero no van asi que bardo va solo y corre por las escaleras Diablos no se acaban Nitro En serio subió muchas escaleras Hay que admitirlo Aunque yo me pregunto No podría haber salido En vez de estar subiendo las escaleras No podría haber salido de ahí Y como pueden volar No puede ir volando Digo nomás En vez de estar subiendo las escaleras Porque te hace demorar mucho No podrías haber salido Y podrías haber volado directamente Hubiera sido más fácil Pero sube Ok, si o si tiene que subir las escaleras Es que también me parece un poco absurdo Tanto que llegan a Mekusei Despierta de la premonición Y vuela la nave de Freezer Freezer manda soldados Bardot golpea por aquí Ataca por allá Los rodean Pero Sigue subiendo Bardot dice Salte a tu nave Freezer Sale ¿Quién me llamaba perros? Fue él Ah, y él ¿Y tú qué? Yo bien, gracias a Dios Freezer prepara su bola destructora de planetas Bardot le dispara su bolita Destruye Freezer Pero la bola grande se la come Destruye Freezer Destruye Freezer Y al final no destruyó nada O sea Hay que admitir que Bardot solamente tenía como 10.000 de poder O sea No era casi nada comparado con Freezer Que tenía 530.000 Todos son golpeados por la megabola Y Bardot cae a su muerte segura Lo ha puesto en latino Que bueno Porque hay que admitir que Mera Castañeda le dio Muy, muy buenos gritos Al padre de Goku Ok Vale, esto ya es invención Solamente vio Hasta cuando Goku se va A encontrar con Freezer Y va a vengar a su raza Pero gracias a esta película de Bardot A Kira Toriyama le gustó el personaje Y por eso lo agregó al manga Ok Gracias a esa película Porque realmente le gustó la personalidad de Bardot Le gustó la película Ok Si no No lo hubiéramos tenido Al papá de Goku en el manga Ah Y el planeta explote en mil pedacitos Freezer dice Vengan a ver esto Soldado sabón Aquí No tiene la voz Gerardo Orellero No le da la voz a Freezer Es otro Pero No está mal O sea Tampoco no me desagrada mucho Porque lo hace bien Ok Mientras Goku vive en camino a la tierra Vegeta estaba en otro planeta Donde acabo con todos El abuelo Gohan consigue a Goku en el bosque Llorando Lo adopta y dice A la madre se está haciendo Aguanta ya te busco papel En fin de la película Es una broma ¿no? Como tiene cola Pensó de que era Ya saben ¿no? Pensó de que era Caca Y bueno Primera película Fin No mentira Bardock revive Espera ¿qué? Resulta que la bola de poder de Freezer No lo pulverizó Sino que deformó el espacio-tiempo Metiéndole un agujero de gusano temporal Que lo llevó al pasado Y lo ocupó Sí Esa es una de las explicaciones De la segunda película ¿no? Para darle A Bardock pues Que siga vivo Y que pueda ser El Super Saiyan legendario ¿no? El que tanto temía Freezer Un planeta lleno de muñequitos Más feos que los que dibuja el Kai Pro Bardock despierta Huela pasado Se escucha pasado Y todo se ve antiguo Así que llega a la conclusión De que viajó al pasado No tiene pruebas Pero tiene fe Un niño le pregunto No tiene pruebas Obvio no va a tener pruebas ¿no? Pero tiene fe O sea ¿qué cojones tío? ¿Cómo va a tener fe de eso? Pero bueno Esa es una broma ¿no? Obvio Aunque me parece muy irónico Que Freezer lo haya derrotado Tan fácil a Bardock Y después Con ese ataque Viaje en el tiempo Y después Bardock se cargue Mate Al Al antepasado de Freezer Y de ahí ya Se Se Conoce la leyenda Del Super Saiyan ¿No? Y Freezer Obviamente le tiene miedo O sea Aquí irónico ¿no? Que odia a los niños Que no hayan recibido palazos El papá del niño es doctor Y cura el brazo de Bardock Una nave de Freezer aparece Bardock dice No puede ser O esperen Quizás sea más fácil matar a Freezer bebé Dos soldados malos aparecen Y explotan todo Dicen que el planeta Ahora es de chill Y quien se oponga Conocerá lo que dispara El agujero de su racho láser Bardock aparece y dice Tráigame a Freezer bebé Pero es que nadie conoce a Freezer En ese entonces ¿no? Pero él vio la nave Que se parecía mucho A la de Freezer Por eso Bichele estómago a uno Le cierra la boca Para que no se va a ver Y Acaba con el último Los bichitos raros le agradecen Aquí me imagino Que habrá tenido Un aumento de poder ¿no? O sea Después de haberse recuperado Después de Este Porque le dieron la medicina Esa que se parece a las Al agua de las cápsulas De recuperación ¿Vale? Ok Pardock se va Un niño le lleva comida Bardock le dice No quiero Bueno si quiero Pero no me veas Es un poquito Que se parece A la película de Tapión ¿no? Cuando Tapión Ahí no se lleva También con Trunks Pero al final Le agarra cariño ¿no? Y aquí Bardock Está haciendo lo mismo Con él ¿no? Con ese chiquito Extraterrestre ¿no? Primero no quiere Se hace el difícil Y después Comienza a ser amigo Digo nomás Me pareció Muy parecido A lo que pasó Con Tapión y Trunks Reflexiones ¿En serio otros anuncios? Por favor ¿Por qué me viene el anuncio? ¿Vale? ¿No? Pero bueno ya Ok Le lleva más comida Y dice Por favor No quiero jugar Este juego Además tampoco puedo Porque mi máquina Explota Explota Si juego este juego ¿Estás en posición? Estoy en ello Pero bueno No se lo tomen tan literal Por si acaso Niño tan raro Le vuelven a llevar comida Él la agarra Se la come Y dice Bueno ya que estamos En confianza Hay que admitir que Los Saiyans Comen demasiado Y a pesar de que Él se niegue Todo eso Igual va a comer Es momento de educarte A palazos ¿Ah? Ah y le dice Que su nombre es bardo Y que coma pan Chile estaba en su nave Relajado pensando Oye aquí no me faltan Dos soldados Anuma pues sí Así que van a buscarlos Para ver qué pedo Llegan todos Encapuchados Dicen que son la policía Y que van a agradecerle Son la policía A ver Hemos seguido A dos malhechores Hasta este planeta ¿Sabes dónde está? Con mucho amor Al sujeto Que acabó Con los villanos Anteriores Sí Están buscando Al que acabó Con los dos Que envió chill ¿No? El niño ve Que la ley Está buscando a bardo Así que corre a avisarle Vemele compa Tea Búscala Habla bien El niño llora Diciéndole Que lo están buscando Bardo dice Que no le importa Pero recuerda A todos sus amigos muertos Y decide ir Chill los estaban matando A todos Le dice al médico Que le dé la medicina mágica Pero le dice que no Chill dice Esprimanlo Se le paran detrás Bardo lo salva Chill se quita la capucha Y hace Bardo Esto lo ha sacado De la risa de Freezer Y lo golpea Pero chill lo patea Y pone su cara A barrer el suelo Lo pisa con su pie En forma de mano Le dice Me llamo chill No Freezer Así que bardo llega A la conclusión De que seguro Este es uno De los abuelos De Freezer Esperen Si Obvio no Eso es lo que se puede llegar Con sentido común Aunque Aunque no Lo dudo Pero bueno Eso es lo que se puede llegar Al sentido común ¿Vale? Aunque ha barrido El piso Con bardo Ha barrido El piso Si mato Si mato al abuelo Estaría matando Al papá Y a Freezer Automáticamente Bien Haré eso Eso es una conclusión Muy rara Si hubiera sido Igual que Volver al futuro ¿No? Si hubiera sido Igual que Como hacen En volver al futuro ¿Vale? Si es que me dejan Levantarme Chill prepara una bolita De poder El niño va a salvar A bardo Y lo explota Bardock llora Por ser tan raro Pero luego Aunque también Me pareció Un poco Conveniente Y lógico De que Bardock Se amargue Y se ponga Tan furioso Con solamente Haber atacado A ese extraterrestre Que lo conoció Por unas cuantas horas Y O unos cuantos días Por lo menos Y Se volvió amigo Así Nada más O sea No tienen un vínculo Así tan fuerte Como bardo Tenía vínculo Con sus amigos ¿No? Digo nada más Me parece Eso no me pareció Tan bueno Que hayan hecho eso Vale Eso Lo acepto De que Se amargue Por lo que han hecho A su planeta A sus amigos Pero por el chiquito No me parece Bueno ¿Vale? Aunque Obviamente Es conveniente Para que Pueda transformarse ¿No? Raro que le daba comida Gratis a la madre Se transforma Le he puesto El grito De Mario Castañeda Que lo hizo bien Hay que admitirlo Mario Castañeda Lo hizo excelente Super Saiyajin Si se sorprende Bardock también Anuma estoy mamadísimo Si le cae a plomo Pero bardo sigue vivo Aunque su ropa no Le agarra las manos Ahora yo me pregunto Su poder se habrá multiplicado Por 50 Pero No sé Yo le pondría 20.000 unidades Cuando se recuperó ¿No? Y Se supone que Un Saiyan No se debe No puede transformarse Si tiene poco poder ¿Ok? Tendría sentido Si hubiera superado El millón Pero aquí no O sea También me parecen Muy estúpidos ¿Vale? Le da una paliza Chill lanza una bola De poder gigante Bardock dice ¡PRISE! Y contraataca Chocan poderes Bardock Super Saiyajin Gana Y explota Chill en el espacio Y luego No bueno No lo explota Porque Lo deja ahí Moribundo Y después Chill pues Le dice Que tenga cuidado Con los Super Saiyajin Que cambian Su cabello a rubio Y muere Ahí Luego se va Pensando en Cómo restaurar La raza Saiyajin ¿Será este El Adán De los Saiyajin? No Sorprendente Además Esto no fue creado Por Akira Troiyama Por si acaso Fue creado Por Tani Meition O sea Ahí Obviamente Vas a encontrar En esa película Muchos errores Y muchas conveniencias En serio Chile recatado En el espacio Y lo estaban curando Dice Cuídense del Super Saiyajin Legendario Y se muere Claro Solamente Tuvo que Morir Tuvo que Decir eso Y después Murió ¿No? ¿No le resulta Muy conveniente? Y toda mi herencia Le entierran Conmigo Perros Y se vuelve A morir El resto De la historia De Bardock Es un misterio Excepto Por la parte Donde la historia Se repite Bardock andaba En una nave Con su nuevo Ah Esto es de la película Dragon Ball Super Broly ¿Vale? Que esto Si lo hizo Akira Toriyama Lo anterior No Solamente Que el de la primera Película De Bardock Pues le gustó Como ya lo dije Le gustó a Toriyama Y por eso Lo incluyó En la historia Original Mejor compa Freezer los reunía A todos En el planeta Bellita Bardock siente Que todo esto Es sospechoso Se pone a pensar Freezer necesita Que conquistemos Planetas Él se los queda Y los vende A nosotros Nos da dinero Pero somos Muy fastidiosos Y él ya tiene Un ejército Bien mamalón De aliens raros Así que podría Deshacerse De los fastidiosos Y costosos Sueldos De los Saiyajin Y quedarse Con los aliens Que solo reciben Dos vacas De sueldo El amigo A ver Eso me pareció Un poco conveniente De que Bardock Se haya puesto Todas esas ideas Ahí no Justo en ese momento Digo nomás Digo nomás Dice Bro deja las drogas Bardock era mucho más gentil Tanto con su esposa Como con su hijo Abraza su opo Si Muy diferente Al barro que creó Todo animation Os agarnicera con cariño Para que ya no use Ese cuchillote en él Ve a su debilucho hijo Y dice Vaya Parece que me clonaron Decide robar una cápsula Y enviarlo a un lugar seguro Por si un Freezer salvaje Los extingue Freezer temía Que las leyendas Hay gallinas Que ha virtio Su abuelo Sean verdad Así que manda a preguntar Yo pensé que esta película Lo iba a resumir al final Pero está resumiendo Todo lo de Bardock primero La primera La segunda Y esta Sobre el Super Saiyajin El Super Saiyajin Dios El Super Saiyajin Sin Ceja Y el Super Saiyajin Mondongo Pero ninguno existe Así que se calma Por ahora Bardock se lleva a Goku en la espalda Lo pone en el piso Y lo manda al espacio Donde podría Si que esto Se pareció mucho A la escena Donde mandaron A Superman A la Tierra Por un asteroide Una estrella Un agujero negro O una ballena espacial Pero al menos No explotado Por la bola salvaje De Freezer Va con falle Y muy simple En municiones Afrentarse a Freezer En el mismo lugar A ver Ya son tres anuncios Una mimitoria Y todo explota ¿Qué es esto? Vercomera Legends Vale, vale Pero Freezer no se ríe Y ahora Bardock Si se muere Sin viaje temporales raros Fin de la historia De Bardock Bueno, aquí ya es el fin Ahora Esta es la historia De un bebé Que nació mamadísimo Cuya motivación De Ah, de Broly A ver Son uno, dos, tres, cuatro ¿No? Si Son Tres películas De Toa Animation Y la última Obviamente De Akira Toriyama ¿Quién era? Kakaroto Veamos la historia Del Broly De 1993 Todo empezó Cuando su papá Lo parió O no sé Ah, espera, espera, espera Se supone Que los Saiyans O sea Los papás Saiyans No pueden parir No pueden parir a sus hijos O sea Necesitan a una mujer Saiyan ¿No? Para poder engendrar ¿Ok? Ahí sí se le Se le fue un poco A la olla Al youtuber ¿Eh? Kai's Pro Nunca vimos a su mamá Broly nació Bueno, sí Obviamente Pero podrías haber dicho De que nació De su mamá ¿No? De su mamá Saiyan ¿No? Que no No se sabe ¿Ok? Eso tenemos que preguntarle A toda Animation Porque Akira Toriyama No va a dar esa respuesta Porque Esta película No la creó él Pero Broly estaba muy tranquilo Pero Pero Si sé que creo Que Akira Toriyama Participó un poquito En dar En diseñar A los personajes ¿Ok? O hacía Y así es como Broly bebé Que otro humado Y trastornado Por no poder dormir Kakaroto 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 Este dijo Kaká Cámbialo Y a este Cállalo Broly nació siendo El Super Saiyan Legendario Así que su Si ¿Cuánto tenía? 10.000 de poder Así de niño ¿No? Por el alma de 10.000 El Rey Vegetta Se entera Y lo manda a matar Nah Ya ¿Qué dice? Y él mismo lo mata Mata al papá Aunque me pareció Muy Este de que Los Saiyans Se puedan matar Así con Con cuchillos ¿No? Bueno Yo pensé que lo iba a matar Con un rayo de energía En vez de con Una navaja Eso Se puede hacer A los humanos A los Saiyans Resisten Pero bueno Como es un bebé Le voy a dar El beneficio A la duda Papárago Y los tira En la basura Casualmente Freezer pasaba por ahí Y lanzó una bola De poder Pequeñita Al planeta El planeta Saiyajin Explota Con todos los Saiyajin Dentro Pero el bebé Broly Mamadísimo Están tan mamado Y legendario Que salva A ver Aquí Imagino que Uso más poder De 10.000 Porque si no No se hubiera salvado Porque se pone que Barro que en esa película Tenía como 10.000 de poder ¿Vale? Y aquí Uno Un bebé Que tiene el mismo poder Hubiera muerto Pero aquí Liberó Sus poderes De Super Saiyan Legendario Ocultos Que tenía Y por eso Se salvó ¿No? En una esfera De energía Que tiene aire Comida Y gasolina Suficiente Para llevarlo Al infinito Y más allá Esto es Incomplicable Eso también Es muy conveniente ¿Eh? En serio Muy bien Que lo haya remarcado Kais Pro Eso ¿Eh? O sea Que en esa Bola de energía Que los protegía Tenía oxígeno Tenía todo ¿No? Tenía todo Para vivir Y siquiera El mes de edad Diablos La enfermera Que te sacó Debe estar orgullosa Y así Creció este niño Siendo un Saiyan Legendario Loco Y trastornado Destruyendo planeta Mientras estaba En el espacio ¿What? Bueno Imagino que ya habrá Destruir el planeta Y está ahí En el espacio ¿Eh? O sea Sí Sí está en el espacio O sea ¿No se supone Que los Saiyans No son No podrían vivir Fuera del espacio? Raro también ¿Eh? A ver Tu Animatron Responde esto ¿Qué? Y si no estabas En el espacio Cuando lo destruías ¿Cómo salías de ahí? Genio Ah ya entiendo Ahí aprendí a no hacer más preguntas De niño Sí porque Hay algunas preguntas Que no tienen respuesta En serio Destruía planetas De grande Ahora destruye galaxias Y tocaba la galaxia Del Cocoon Para Goku Medio ojo partido Iba pensando Con mentalidad De tiburón En el futuro Quería un lugar lindo Para vivir Y gobernar Sobre el universo O sobre los escombros Que deje Broly Al menos En eso descubre la tierra Pero se da cuenta Que ahí está El Vegeta El Goku Otro mamado Y un Krill Encantante Así que para no destruir la tierra Y de un plan bien maligno Mientras tanto Broly Que estaba bien descontrolado Invade un planeta Y se acuesta a dormir un ratito Para Goku Aprovecha Y le pone una corona De princesa Para que se le quite Los machos Y Broly Se fresea Para Goku Logra controlar Los poderes de Broly Y tranquilizarlo Con este dispositivo De con Así Con la Que arena Que tiene Que le creó Un pulpo Así Ok Le creó ese aparato Y lo pudo controlar Vale Control mental Así que Broly Ahora es obediente Para Goku Usa un planeta En el que caería Un cometa Para atraer a Vegeta El escapar Y que le caiga En el ojo Tipo Claro Él solamente Los trajo A los Saiyans Allí al planeta Para que Mueran Y él pueda Conquistar El planeta Tierra Sin tener Que Cocasionar Una batalla Y así Y así El quedarse Con la tierra Sin necesidad De pelear Ni destruirla Claro Va a la tierra Pero sin Broly Le ha puesto La risa De Kiko Eh Goku Estaba En una entrevista De trabajo Krillin Daba un concierto Bien cool Y Vegeta Estaba contento Llega Para coger Una nave No Osea Vegeta No estaba contento Estaba cagándose En todo Porque Krillin Estaba cantando Tan horrible Un montón De locos Le dice a Vegeta Mire su alteza Usted es el rey De los Saiyajin Y yo soy un Saiyajin Así que hicimos Un planeta nuevo Para que nos gobiernes Con tus gloriosas manos Papu ¿Qué? Si Pero antes Debe matar Al super Saiyajin Legendario Está bien A Tron Le parecía Sospechoso Así que va Es que aquí A Vegeta Pues lo convencen Demasiado rápido ¿No? Cuando él es Uno de los más desconfiados Pero bueno Para que la Para que la trama Y la historia avance ¿No? Pero también van Es más fuerte Que ellos Es que yo Sin saber Lo que pasaba Vegeta llega Y lo saluda Insecto Y se van a buscar Al super Saiyajin Legendario Para partirle la cara Stron tenía sospechas Aquí está mal dibujado Creo Vegeta ¿Eh? Insecto Y se van a buscar Acá O sea Miren Miren la cara De Vegeta O sea No se le ve Tan bien dibujado El rostro El super Saiyajin Legendario Para partirle la cara Stron tenía sospechas Roshi peleaba Con el rey de D.D. Unos bichitos Trabajaban forzosamente Como esclavo Mientras que un soldado Les daba buena motivación Pero Gohan Lo salva Lo rodean Krillin dice Jaja Este dedo mío Tiene más fuerza Que todos ustedes Se asustan Y se van Krillin mostraba Su fuerza Goku aparece Y es golpeado Por el pelón Para Goh aparece Y lo saluda Hola Goku Alias Kakaroto Hijo de Bardock Tesoro de Gine Nieto de Gohan Disípulo en hetero Protagonista de esta saga Amor mío Corazón de otro Goku siente sospecha De que lo conocieran Tan poquito Para Goh le da comida Y se le Si O sea Le ofreció comida Y ya está A Goku Lo compras con comida Y ya está ¿No? Porque obviamente Se está muriendo de hambre ¿No? Esa es De las cosas más pendejas Que tiene Goku En serio O sea Él ya está Él ya está sospechando De que algo raro Que un Saiyan Este ahí ¿No? Y con comida Nada más que te convenzan Bien estúpido Le quitan las sospechas Realiza el control Que controla los poderes De Broly Y lo hace más potente Broly sudaba De tanto aguantar Suki acumulado Goku y lo demás Dormía Broly explota en poder Y hasta que a Goku Dormido Pero Goku no se deja golpear Broly lo persigue Y se para épicamente Si y aquí está Con el poder Así Que no ha expulsado Todo el poder De un Super Saiyan Por si acaso Por eso tiene el cabello así Está totalmente restringido Si porque ahí Ya estaban creciendo Los músculos Todo Si seguía Créeme que se iba a transformar En el Super Saiyan legendario Normal Goku suma Uno más uno son dos Dos más dos son cinco No ya vano son cinco Bueno Broly es el legendario El Super Saiyan Se hace de día Goku baile Dice a Vegeta Que Broly es el Super Saiyan Legendario Para Goku dice Miente con todos los dientes A ver Pruébalo perro Lleganos el clavo Pero es que Vegeta Tampoco no podía sospechar nada Tan cegado estaba De encontrar Ese Super Saiyan Legendario Y matarlo Que no se daba cuenta Que Broly Podría haber Podría haber sido Ese supuesto Super Saiyan legendario Digo nomás Digo nomás Es que en serio Aquí en esta película Vegetta lo hicieron Muy estúpido Y Broly empieza a decir Kakaroto Como un desquiciado Aumentando su nivel De poder a lo loco Para Gus Y cuenta que su plan Era que se quedara Un día más Para él irse Si no le quedaba De otra Y con todos sus planes Villano que se respeta Este es sarcasmo Villano que se respeta Va a contar sus planes Si o si no Que hijo de puta Les cayera el comete Encima Él no tendría competencia Conquistaría La tierra El universo Y el multiverso A la B Vegeta ataca En Super Saiyan A Broly Pero no le hace nada Bueno lo bueno Es que como las películas No son canon Pues ahí no está Virus No está Whis No está Zeno Sama No está El gran sacerdote No Así que Podría haber dominado El universo Creo que si Tron también lo ataca Pero tampoco le hace nada Para Gus Se asusta de tanto poder Y le reduce el ki Broly se calma Por 3 segundos Y explota su ki El dispositivo Y todo el lugar Si Y de aquí Ya no hay nada Que lo controle O sea lo que tenía Aquí en la frente Se destruyó Por completo Ok Y aquí se comprueba Que en la película Cuando Broly se transforma En Super Saiyan Legendario Habla Ok En la segunda No dice casi nada Solamente dice Kakaroto Y ya está Y en la tercera En la tercera No habla nada Porque parece un zombie Y en la Y en la cuarta Por lo menos Si tiene diálogos Vale En la que sacó Akira Toriyama Ya suficiente Explota Gohan Con su barriga Le quema la espalda A Goku Paragu le explica A Vegeta Que esto no es personal Es solo que su padre Lo mató Y por eso Él se vengará Con el Vegeta chiquito Vale Es personal Es personal Obvio No es que no sea Es personal Lo mismo Pero se parecen Y más barato Rocha aparece Para partirse de la Broly Broly destruye El planeta Que estaba enfrente Destruye a Gohan Destruye a Tron Y a Goku Al mismo tiempo Jumbardea a Goku Todos quedan bien molidos Broly dice Tengo mi ki acumulado Necesito expulsarlo Si porque cada vez Va incrementando su ki Va aumentando Y tiene que expulsarlo Porque si no Con tanta acumulación De ki que tiene en su cuerpo Va a explotar Luego se ríe Le dispara a Gohan En la cara Pero su papá Viene a salvarlo Les da semillas A todos Se une al combate Y todos son aplatados Nuevamente Pero con una diferencia Picoro estaba al lado Broly se divertía Vegeta lloraba Picoro le decía Mira we si no peleas Te beso Tú decides Goku lanza un kamehameha A Broly en la cara Pero lo pone a oler Su riki Grasosa mano de albañil Vegeta dice Soy Vegeta Y al final termina Tan humillado Vegeta Que por la hueva Se metió Iba a pelear Bueno Tampoco iba a pasar Algo diferente a esto Y queda inconsciente Paragos escapaba En una nave espacial Pero Broly lo ve Y le dice ¿A dónde vas padrecito? Lo apachurra Y lo lanza al cometa Goku vuelve con Broly Épicamente Todos le dan su energía Menos Vegeta Porque es bien duro Así que a Goku Lo aplata mientras tanto A ver yo me pregunto Paragus Si sabías De que ya A Broly no se le podía controlar ¿Por qué carajo No te marchaste antes? ¿No? En vez de contarle a Vegeta Ay sabes cuánto Díamos a tu padre El rey Vegeta ¿No? En vez de eso ¿Por qué no te fuiste rápido? Te hubieras Y se hubiera salvado ¿Eh? Se hubiera salvado Porque ya no podía Detener a Broly Digo nomás Vegeta después de verlo Bien molido Decide darle su energía Toma bro Pero solo por esta vez ¿Ok? ¿Bro? Bro Hoy tiene Power Up Si Y la verdad es que Es muy conveniente Que con tan solo El poder de Vegeta Ya Goku ya Tenga un poder Igual al de Broly Muy conveniente Pero bueno Broly dice Tu poder no tiene sentido Goku dice Si bueno Muere Y yo Eso sería Una conversación Más realista ¿No? De que tu poder No tiene sentido Te lo han dado Solamente para derrotarme Y ya Goku dice Si obvio Ahora te tengo que ganar Con este golpe Según lo que dice el guion Si Yo tengo que darte un golpe Y tu mueres Y listo ¿No? Un golpe lo explota Todos son teletransportados A la nave Donde estaban Krillin Y los demás Y esto me pareció Y esto me pareció También muy raro O sea Goku se supone Que necesita tocar A alguien O que alguien Le toque Para hacer la teletransportación ¿No? Para traérselos ¿No? Y aquí ya todos Eh... Parece que Goku Ha hecho la teletransportación Con el pensamiento ¿No? Para incluir a todos Y que se teletransporte En la cápsula Conveniente Y quedan vivos Mientras que Broly Me da risa Como Goku aquí Agarra su pelada A Krillin ¿Eh? Todos son teletransportados A la nave Creo que nadie se da cuenta De este detalle ¿Eh? Pero es que increíble Como Goku Le agarra aquí La frente Y la pelada Un poco a Krillin ¿No? Es increíble ¿No? Sabe donde estaban Krillin Y los demás Y quedan vivos Mientras que Broly Murió Pero en realidad No murió Y se metió En una nave Ultra rápido Y viajó A la tierra Malherido Y esto es muy raro O sea Antes de que explote Broly Pudo Meterse A una cápsula Marcar El Imagino que A un botón Para que pueda Salir de ese planeta Porque si O sea La nave Automáticamente No va a ir Si o si Tienes que ponerle Algunos botones ¿No? Para poder arrancar La nave Muy conveniente Eso ¿Eh? En serio Si tú le preguntas ¿Cómo Broly hizo Para subirse A la cápsula Y para Llegar al planeta Tierra? Y tu animator Te podrá inventar Cosas Pero no tendrían Sentido Sinceramente No Se ha metido En un cráter Se llena de agua Y se congela Quedando crionizado Y reciclado Listo para despertar En una próxima película Pasan varios años Sip Goten Goten Tron Y Andaban por ahí Buscando las esferas Del dragón Se encuentran Con un pueblecito Que estaba sufriendo Por una bestia Así que Tron y Goten Van Bide le pega A Goten Por almorzar En el desayuno Goten llora Y justo La mismo El mismo lloriqueo Es lo que Lo que hacía El bebé Goku ¿No? Cuando Cuando lloraba Y a Broly No le dejaba dormir Es que es lo mismo Y Broly Que estaba congelado Escucha y se llanto Ese es Aunque Hay que admitir Que Broly Aquí tiene un oído Prodigioso Porque mira Está sepultado En el hielo Está quirogenizado O sea Va Va a poder Escuchar Los llantos De un Niño A kilómetros O sea Tiene un oído Prodigioso Broly Hay que admitirlo Toso llanto Y dice Kakaroto Pero no despierta La bestia aparece La cocinan Y se la Vale No hay coxilas Tienes un dinosaurio Y ya está No La comen Los aldeanos Le dan su esfera Del dragón Todos estaban felices Pero Broly Ahora si despierta Pide lo encuentra Broly no sabe Quien es Pero la lanza Aquí Este dibujo Este dibujo Tío Que mierda Broly Que chicha Que le han hecho La cara De Broly Es que es increíble Miren la cara Es increíble Pero bueno Aquí ya no está restringido Porque ya no tiene Lo que lo controlaba Y ahora pues Puede transformarse En un super saiyan Normal Ok Así que Genial Ya no está Ya no puede Transformarse En el modo restringido Le dice a goten Kakaroto Goten Yo jamás he comido Kakaroto Como le pone El super saiyan El super saiyan 3 El super saiyan blue 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 por 3 Imagínense Que el blue Tenga que pasar Por esas fases Digo nomás Es una idea De repente pasa Por el 2 Por el 3 El ultra instinto Por 3 Broly muere Y fin Si Tampoco sé Porque Aunque Le ha puesto La voz de Gohan Cuando gritó Y se transformó En super saiyan 2 No puedo ser serio Broly los golpea Gohan siente su ki Y va en camino Pelean en super saiyan Contra Broly Pero los explota Broly los sigue torturando Por todos lados Mientras ellos Intentaban reunir Las esferas Goten las reúne Y dice Shenlong Parte de la cara Broly Y esto No tiene sentido Porque se supone Que Shenlong No puede No puede matar O no puede Por ejemplo Detener a seres Que superan Los poderes De Kamisama Así que Esto es Muy estúpido Pero bueno Solamente Que porque Goten y Trunks No saben esos detalles Pues se le puede Dar el beneficio A la duda Y te voy Perro A su madre Mejor no salgo Y Shenlong No sale Nori le lanza Una bolita final Pero llega Gohan A salvarlos Se vuelve Super Saiyan 2 Bien potente Si Aquí se transforman En el Super Saiyan 2 O eso es un Super Saiyan Normal Es que tiene los pelos En puntada Pero no hay rayitos Bueno no importa Ah si No hay rayos Pero si es un Super Saiyan 2 Ok Le faltan los rayos Broly se vuelve Super Saiyan 2 Legendario full power Y lo pone A oler su mano Miren el grueso De ese brazo Papá Pero Gohan Lo empuja a la lava Y Broly termina Como Bowser Gohan se desmaya La lava casi también Lo quema Pero Picoro lo salva Bowser sale de la lava Como si nada Digo Broly Luego Picoro se muere Claro Claro es que Se supone que El de Mario Bonser También Es de la lava Así este Es un dragón Ahí Está muy bueno Ese detalle Me ha gustado Bonser Ya ves Bonser Sale de la lava Imagínense que O sea Imagínense que En vez de Broly Hubiera sido Bonser Hubiera sido bacán Como si nada Digo Broly Luego Picoro se muere ¿Se muere? Ah con razón No 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 O sea Realmente no era Picoro Era Krilin Pero También es muy raro O sea Gohan vio a Picoro O sea Me está diciendo Que Gohan Estaba tan mal Que confundió a Picoro Con Krilin Mmm Vale ahí Está pisoteando a Goten No a Gohan Pero bueno Esa su último Kamehameha Goten despierta Y también hace su último Kamehameha Las esferas brillan solas Y traen a Goku A la vida Todo sea por la trama Rarazo Goku aparece Y todos lanzan Su Kamehameha Al mismo trama Pero hay que admitir Que el Kamehameha Triple De padre e hijos Es épico Ok Pero no tiene sentido Que Shenlong Traiga a A Goku O sea No tiene sentido O sea De que Si nadie le ha pedido El deseo Le ganan a Broly Y lo lanzan al sol Todos ganan Goku desaparece Krilin sigue morido Y fin de Broly ¿Verdad? Nope Hay todavía dos películas más Y la otra que hizo Akira Trillema De Dragon Ball Super Broly Paso un tiempo Un tipo busca a Mr. Satan Para que Esta es la última De Bio Broly Y falta la De Akira Trillema Vale Me he confundido Pelee con unos guerreros Hechos de moco de gorila 18 lo acompaña Para que le pague Un billete pendiente Coten y Tron Estaban aburridos Esta es la peor Película de Broly Sinceramente Esta es la peor Si que también va Mr. Satan Se prepara para pelear Pero aparecen unos bichos De plastilina Muy fuertotes Ah si Los bio guerreros Si que le dice a 18 Que si pelea a ella El pagará más Así que pelea Coten y Tron También pelean Ganando potentemente Pero el tipo villano Despierta a su guerrero Más poderoso Que casualmente Era Broly Porque cuando lo mataron Quedó sangre en la nave Donde había llegado Y uno de ellos La guardó en un frasquito Con mucha fe Y la esperanza De que pasara lo mismo Que en Jurassic Park En Jurassic World sería Reconstruyeran su ADN Lo trayeran a la vida Y utilizaran ese guerrero Para vencer al enemigo Más importante Y poderoso Que ha tenido su jefe Desde tiempos inmemoriales Mr. Satan Broly explota la cápsula Que lo contenía Los científicos se asustan Y cierran todo Pero Broly escapa Embarrado de moco de gorila Se fusiona con ese líquido Y se convierte en el monstruo Del pantano A la Si Aunque No tiene sentido De que se haya transformado así Pero bueno Como es ficción Vamos a darle el beneficio A la duda No sé cuántas veces He hecho eso Pero bueno Ven el cubido Los niños Super Saiyajin pelean Broly pelea Pero era más lento En serio Yo lo veo eso Y parece como un zombie En serio Un zombie de pantano Algo así Así que era más fácil de controlar Pero seguía estando mamadísimo Y lo vuelve puré Aunque el combate Se pone bien épico Si Aunque el poder de Broly Como estaba en legendario Va bajando Va subiendo Así O sea Está inestable su poder ¿Vale? Por eso es que Trunks y Goten Pudieron darle batalla Si no Hubieran perdido Hace ese rato ¿Vale? Krillin llega a salvar a su mujer Mientras Satan intentaba Seguir vivo Trunks es pisoteado Goten es ahorcado Krillin y 18 son malogrados Broly un mosqueado Parecía ser el vencedor Pero el inteligente de Trunks Tiene una idea Y destruye un contenedor De líquido extraño Que le cae encima Si pero no era el mismo líquido Que había dañado Que se había fusionado Broly O sea No debería afectarle Ya ven Esto es un poco contradictorio Si o si Si más Broly Lo vuelve moco licuado Así que gana ¡Wiii! Pero vuelve a aparecer No es verdad Aquí Me he dado cuenta A ver Si más Broly Lo vuelve moco licuado Así que gana Aquí No sabría decir Si realmente Las cejas son amarillas O sea Será por Por la sombra O Realmente No sé Porque parece color negro Pero bueno De repente Es por la sombra Que se ve así Más oscuro De lo De lo normal ¿No? El color de las cejas Digo Pero vuelve a parecer Más grande ¡Oh no! Pero vuelve a licuarse ¡Wiii! Todos escapan Broly gigante Vuelve a aparecer ¡Oh no! Se vuelve piedra Y muere Pero por si acaso Listo Broly acabado Villanos redimidos Y reciclado Para una próxima película En CGI Si La película Verdad Tío Es que se parecen Se parecen a esos En serio Y Broly ya no iba a revivir más Hasta Dragon Ball Super Broly ¿No? Que hay que admitir Que la historia esta de Broly Está buena ¿Ok? Por lo menos Akira Toriyama No comete estos errores Que había cometido Tony Mayton Pero lo que no me gusta Es que lo hagan Tan humano a Broly O sea Broly Si o si es el Super Saiyan legendario Y si o si Tiene que ser así Como un Saiyan Como lo que pasó En la primera película No que sea alguien Tan compasivo Y tan humano O sea No Eso es lo que no me agradó Porque la historia Estaba buena En serio Akira Toriyama Hizo una muy buena Historia de Broly O quizás me cayó Fin de la historia De Broly Ahora No va a resumir La de Dragon Ball Super Broly Vale, vale De la historia De un Freezer Con otro nombre Cuso tapabocas Un honguito metálico Y una computadora Veamos la historia De Cooler Después de que el planeta Ah, va a contar Las dos películas De Cooler La bellita fuera Destruido por un lagarto Que ríe El bardo Papá de los dioses Murirá como todo un macho Y riéndose también Cooler El hermano de Freezer Veía todo ese genocidio Desde su nave Diciendo Diablos ¿Qué es esto? El final de Chingaikinokyoji Veo a un Goku chiquito Yendo a la tierra Los soldados preguntan Si partirlo en pedacitos Cooler dice Nah, déjenlo ir Y el problema De Freezer por descuidado No creo que ese niño Crezca Se vuelva a Super CDG Mate a Freezer Haciendo que yo vaya por él Matándome a mí también Y luego rematándome Hecho de latón ¿Verdad? Mmm... A ver Por eso es que Cuando Cooler muere En la primera película Que no murió realmente Pero bueno Se va al sol Y... Admite de que fue un error Haberlo dejado con vida Si... Sería muy loco eso Pasan los años Goku crece Se vuelve Super Saiyajin Mata a Freezer Vuelve a la tierra Y XD Kohan estudiaba muchas fracciones Mil lo supervisaba Tranquilamente como siempre Goku también lo supervisaba Desde lejos Mientras preparaba un bolsito Para llevárselo al campo A tomar sopita Mil pelea como siempre Sobre la importancia De las fracciones Goku dice Y Mil queda en shock Llega Krillin Y el porco araña Con todo el equipaje Se van al campo Hacen su sopa Goku busca el pescado Gohan pica la leña Y todos estaban muy contentos Preguntando Hasta que sintieron El... Ki De los... Sirvientes O bueno De los soldados De Cooler No sé O mejor dicho Las fuerzas especiales De Cooler Como ellos se llaman así Como las fuerzas especiales Ginyu Pero ellos son las fuerzas especiales De Cooler Otros hará la sopa Goku no estaba Gohan es menor de edad Y Ulon es un animal Así que le tocó Al pelón de Krillin Cooler se había enterado De que Freezer Fue partido en pedacitos De Namekusei Por un super saiyajin Así que llora Y aquí viajaron a Namekusei Cuando Namekusei Debería estar totalmente destruido O sea También es muy raro Demasiado raro Me da risa Esta pose tío De repente Esto puede ser para miniatura Quien sabe A ver Esta pose Bien bien estúpida Uy pero Es gigante este El otro Que parece que va a danzar Va a ser una danza Y el otro Pues tiene una pose Ya Más o menos Normal Más o menos Como un hombre haría Pero estos Se pasaron de pendejos Se pasaron de gays Y Son como El Capitán Ginyu Ok O como Rikun Más o menos Cuando hace su pose Así O sea Porque esto Es que esto da gracia Joder Aunque estos Creo que son un poco Más fuertes Que la fuerza Es Ginyu Por si acaso Llegan las fuerzas especiales De escure De la montaña De la sopa Golpean a Krillin A Gohan Lo toman por la cola Y lo rebotan Como pinpon De un solo jugador Así Aunque me hizo gracia Ese momento Aunque yo me pregunto Como cojones No se le salió La cola a Gohan O sea Supone que este soldado Tiene mucha fuerza Y está aplicando Un poco la fuerza O sea Si está aplicando fuerza O sea No sé por qué No se le salió la cola Digo nomás Me puedo equivocar La cara de Gohan Joder La cara de Gohan Es increíble Espera, espera La cara de Gohan Con la hilo rebotan Como pinpon De un solo jugador Mira la cara de Gohan Tío Es que es increíble Tío Pero bueno Sigamos Y aquí el dinosaurio Pues está mirando Relax ¿No? También dicen Ah También están rebotando A mi mejor amigo Llega Goku y dice ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿A qué están jugando? Los tipos atacan Goku hace que uno pierda la cabeza Al otro le da un abrazo Y a este le dice Reciclado Mientras nos manda a volar Cooler aparece todo divo Empoderado y malvado Goku le dice ¡Freezer! Ajá Si le dice eso Porque pensó de que era Freezer Pero realmente no es Freezer Cooler le explica que Freezer es para neveras Y Cooler es para peces Como lo que está editando este video Goku queda loco por la explicación Y ¡BUM! Le dispara un racho laser Aprovechando el bug Casi pegándole a Gohan Goku lo protege Pero le queman la espalda Y unas cuantas costillas Caen al río Quemado Sin poder respirar Caen de una cascada Ahora quemado Sin poder respirar Y seguramente con las cabezas partidas Pero Cooler no siente que es suficiente Y ¡Lo explota! A ver Si Cooler sabía de que estaba con vida ¿Por qué Cooler no lo buscó? Eso también me pareció muy conveniente ¿No? Es para que Goku pueda recuperarse Y de ahí pueda pelear con Cooler ¿No? Porque Cooler lo hubiera resuelto así de rápido O sea En vez de atacar con ese ataque de energía Se hubiera ido al fondo del mar O aunque se hubiera levantado el agua Y hubiera visto a ver si está ahí O sea Si yo tuviera ese poder de Cooler Yo lo hubiera hecho Pero bueno Esto es para que obviamente La trama avance ¿No? La historia avance ¿No? Si no Se hubiera quedado ahí nomás O mejor dicho Que el guión avance Pero como tampoco es suficiente Le dice a sus soldados Que destruyan el bosque Hasta encontrar los huesos de Goku Grande y Goku Chiquito Los buenos escaparon a una cuevita Donde Goku podía retorcerse de dolor Sin que nadie los escuche Krillin y el puerquito Como no eran los protas Pasaban frente al enemigo Sin que estos lo vieran Encuentran a Goku y a Gohan Intentan curar a Goku llorando Pero nada de eso funciona Así que manda Intentan curar a Goku llorando ¿Qué cojones tío? Pero bueno A Gohan va a buscar semillas de ermitaño Que si tu querido espectador Desconoces de cultura Son como pastillas de acetaminofén Que encuentras en el monte Pero estas si te curan Cuenta la leyenda Ajá Buena explicación eh Buena explicación Imagínense Si esas semillas del ermitaño O bueno Mejor dicho Semillas sensu Existieran O sea La gente O sea No tendría Eh Los huesos rotos No tendrían Porque las semillas No curan enfermedades Eso si no Pero Para otras cosas De roturas U otras cosas Si cura ¿Ok? Sería increíble Tener ese tipo de medicina ¿No? Ya que realmente Estas son las que te receten O sea ya no necesitarías Que te yesen Nada ¿No? O sea por ejemplo Si te rompes la pierna O este Los huesos de la pierna Con esa semilla Se te reconstruye totalmente En cada consulta Pero las farmacéuticas Al ver el recipe Y no entender nada Te dan una mentica Para el mal aliento Entonces Gohan fue a buscar las semillas Pero para que no lo vieran Se monte su dragón gordito Y efectivamente Bueno para que no lo sintieran Será No lo ven Porque estaban jugando Un Mario Kart bien chido El dragón iba súper rápido Mientras reproducía Rolas perronas Eso le hicieron un remix A ese Al silbido de Gohan Que la verdad Estuvo bueno Eso fue la película De Slack Llega la torre de Karim Gohan le escala En nueve minutos Y le pide al gato Las semillas Misu 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 Bájate de mi torre Pero Y la vuelves a subir Y cinco veces Jairobe se vuelve Go Por segunda vez En la historia De Dragon Balliana Y le da por sí mismo Las semillas a Gohan Si Bueno como estaban En una emergencia Y además El gato ermitaño Se hizo el difícil El gato dice Ah Digo Gohan explica Que solo quería una Así que Jairobe Diciendo no hay pedo No hay pedo Le regalo una más extra Gohan se siente Mister increíble afortunado Buena respuesta Buena respuesta Joder Y si ven su nave facial Echa de dragón Empieza a perder gasolina Por ser tan gordito Y silbar tanto Así que Gohan No es porque está cansado Sinceramente está cansado Y esto me pareció muy conveniente ¿No? O sea no podían volar Un poquito más No sé El dragón no podía volar Un poco más lento O En vez de eso Gohan podría Haber Ido así Caminando ¿No? Corriendo De una manera En la que no puedan sentir su ki Hubiera sido mucho mejor Digo nomás Le hago una semillita Con Gator A ver qué pedo Y Lleguen Si hay que admitir Que Que la semilla También te cura eso El cansancio O sea Si comes esa semilla Te restaura todo Vale 4 segundos Choca a los enemigos Esperen Choca a los enemigos Que lo ven Y explotan su nave Mientras le masajean La cabeza al Gohan Llega su papá postizo Lo salva Lo manda con su otro papá Y se queda hablando Civilizadamente Con los señores Acerca de la cultura humana A uno le enseña el fuego Al otro lo que significa Quedarse pegado Y a este le revisa su mano Llegando a la conclusión De que te confiaste De Sama Su perro Bueno pero Hay que admitir Que esto pasó antes Así que Podemos decirle a Zamasu Sabes que Zamasu Tu te copiaste De este personaje Y punto Así que lleva Pero culera parece Lo vuelve broche O también Vegetto Porque Vegetto Usó eso Pero Pero como ya lo dije Esto sucedió antes Está y lo cocina un poco Aunque no se lo come Gohan lleva la medicina El malo se le explota Oh no Dicen todos Que les enfurece Y hace Super saiyajiro furioso Y pelea por su amigo Ah ya lo mataron Gohan recuerda La semilla extra Que le dieron Se la da Goku Y Queda como nuevo Imagínense que Yajirobe no le hubiera dado Esa semilla ¿No? Muertos O sea Ya la película Hubiera terminado ahí Hijo Que buena Cuando Gohan y Krillin Serían destruidos Por Por el soldado De 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 Cooler Que es Saisa Así se llama ¿No? Saisa O salsa Salsa O saisa Saisa Creo que se llama Abusa físicamente Del muchacho Goku espera El último momento Para tener su momento De glorizarle lentamente Ahí va incrementando Su poder ¿No? ¿No? Obviamente Porque cuando peleó Con Con ellos No usaba Todo su poder Cuando ve que Piccolo fue cocinado por Cooler hace Y aquí estaba utilizando el poder del Kaioken pero invisible Sale así que solo pelea con música de Tatakai Cooler queda sucio de cara y dice tener otra fase de Machus Norris Esto es como si estuviera liberando su 100% Aunque hay que admitir que la transformación es cool O sea es muy buena la transformación de Cooler En serio Si tuviera que elegir a Cooler o a Freezer yo me quedo con un Cooler Y Goku es putizado en Pixeles y en Anime En Pixeles y en Anime En Pixeles Y suscríbete si no quieres ser putizado por Cooler con Tapu Oye en ese entonces tenía 354 mil suscriptores Ahora tiene 433 mil eh Pa' bocas Goku usa el Super Saiyan Dios y lo mata de un golpe Goku usa el Kaioken pero igual recibe su... Si es el Kaioken Putiza mientras le acaricia los intestinos gratis ¿Ahí te duele? Si que bien Goku cae desmayado Recuerda a sus amigos moribundos El marcianito explotado Ve un pajarito herido y dice Chabelo Nooo Corre el pajarito con su fe El pelo se le... Aunque yo me pregunto ¿Cómo cojones hizo Goku para darle vida a ese pájaro? ¿Saki? O sea con solo transformarse en un Super Saiyan ¿Puede hacer eso? Yo me quedé pensando en eso Para ahí le agarra la mano a Cooler diciendo Pide permiso cabeza de cucharilla ¿De qué? No te di permiso de hablar Cooler lanza un sol de su dedo Goku abraza el sol Y lo regresa con un R2 más triángulo Mandando a Cooler al sol de verdad Con un R2 más triángulo O sea está bueno eh Mientras es cocinado Recuerda a subir y se da cuenta Que si fuera matado al Coco a un bebé Como le preguntó a su soldado Nada de esto hubiera pasado ¿Cuál es la moraleja? Ah muere Todos quedan felices Piccolo huele a rato La moraleja es que no seas tan confiado Y si tienes que destruir algo Si tienes que destruir a alguien Que sea muy peligroso para el futuro Lo destruye sí o sí Está muerta pero sigue vivo Krillin busca la olla de la sopa Y todo termina Por unos años no más Un planeta metálico en forma de estrella de la muerte Y a la brr Se une a la MQCI Y empieza a comerlo como si eso fuera normal Salen un montón de robots de esa Bien raro que esa nave pueda comer planetas ¿No? Rarísimo La mega nave y encarcelan a todos los Namekurs Darth Vader jura gobernarlo con la fuerza oscura Y no, esto en realidad no pasa Pero para este punto lo raro es no ver un Darth Vader No, dos Darth Vader No, sin como osbleguía Dende se entera de todo Y le dice a Goku que debil Ok, aquí está Dende como Kamisama Se a partir en los circuitos a todos esos robots Goku le dice Está bien pero ¿y mi sueldo? La economía está dura Así que le paga con algunos esclavos Como Krilin, Cerdito, Taku que no se baña Gohan niña, Tortuga niña flaca Y Roshi como el terrateniente ejecutivo Van por el espacio O el espacio va por ellos A una Mekia no le estaba partiendo el rostro una tetera gigante Pero llega Gohan a salvarlo Para que le partan el rostro a él también Llega los demás Esto sucedió en la saga de Cell Sí, en la saga de Cell Y aquí Gohan ni siquiera se transforma en Super Saiyan O sea, lo han hecho mal Por eso es que tampoco es canónico No se puede incluir en la historia original Porque si no tendría muchas contradicciones Además, Proko-chan amenazó a una roca Un robot con forma de culer se ríe Diciendo que el planeta metálico lo encontró en el espacio Lo reconstruyó con vigas Le dio un honguito de metal Y se volvió pariente de la roca Roshi no logra romper una tetera Y se lo llevan preso Pero tampoco Ah, es que tiene que concentrar Como lo dijo Toda su fuerza en una sola parte O puede ir con la tetera Krilin y Gohan lloraban por sus manos aporreadas Los tres se reúnen Más teteras llegan de Amazon Picoro les enseña que se les pega con fuerza Como si fuera que el primo que te ganó en el Smash Bros Usando el martillo No 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 También Kap Krilin sauto muere Rompe varias teteras Pero muriéndose dos veces en cada una Picoro recibe un saludo latinoamericano en la cara Un saludo latinoamericano eh A Gohan lo atrapan y se lo llevan A Krilin también Picoro explota y acaba con todas las teteras Pero ahora está solo Así que el mismo se mete preso Kukuu contra culer estado base Se rompía las manos Y a culer no le olía nada Excepto oas A sus frías palabras Explota Goku con una energía, pero Goku se teletransporta a lo loco Cooler se sorprende porque él también sabe teletransportarse a lo loco Ah sí, esto me pareció conveniente, ¿no? ¿Cómo es posible que Cooler sepa hacer la teletransportación? O sea... ¿En la primera película sabía hacerlo? ¿O solamente lo aprendió en la segunda película? A ver, raro Luego pelea teletransportándose a lo loco Goku se vuelve super dañín Y pide que le pidan perdón Cooler dice Pelean así Y Goku lo rompe por la mitad Cooler grita de dolor Mentí, no me duele Se reconstruye el brazo, pero actualizaba 2.0 con más dureza, más velocidad, más brillo y más yo-yo referencias Sí, o sea que se vuelve más fuerte, ¿vale? Le pinche el páncreas a Goku Goku le pega en su literalmente pecho de acero, pero es muy duro y no le duele No me duele Cooler lo agarra por el cuello y lo empieza a mandar con San Pedro Un Vegeta salvaje aparece y le huele la cabeza Salvo al Goku, que no quería, pero sí Eso es broma, por el caso, no le huele la cabeza, pero bueno Pero no, y solo vino a partirse al Cooler porque se parece a Freezer afeitado ¿Y estás bien, bro? Sí Pelean Cooler lo hace sacar caras graciosas Le parte la cara, la pierna y todos los dientes Caen brazos de Goku Diablos, compa, ¿por qué viniste? Esa manera en la que Vegetta cae La pierna y todos los dientes Caen brazos de Goku Es que en serio Aquí Vegetta parece una diva En serio, miren como cae A los pechos, a los brazos de Goku, ¿no? Increíble, ¿no? Uh, diablos, compa, ¿por qué viniste? Cooler los explota Los demás que estaban presos en la nave extraterrestre Son visitados por un robo enano que dice Miren pedazos de tripa, los vamos a hacer puré Si sale energía de licuarlos, pues qué chido Y si no... Sí, tenían que hacer los puré para que sacar su energía Y eso beneficiará a la estrella Viget Pues al menos tendremos juguito Y se llevan primero la niñita Goku y Vegeta se levantaban de las palizas Mientras Cooler Terminator se acercaba lentamente Así, bien lento, ¿eh? Es como Thor Rannarok Cuando se acercaba Gela ¿No? En serio, ¿eh? O sea, muy conveniente eso, ¿eh? De que se acerque tan lento Atacan con todas sus fuerzas y lo vuelven pedacito Se reconstruye, ellos no lo dejan Disparan con todo y lo vuelven polvo Caran Sí Ellos se desmayan del triunfo Aparece un cooler para felicitarlos ¿Qué? Bien nuevecito, recién fabricado Y con garantía de un año Y aparece otro Y otro Y otro Y otro Goku dice Diablos Vegeta dice ¡Máteme, Dios mío! Y todos se acercan lentamente Goku y Vegeta usan su... Bueno, elevan su Ki para destruirlos, ¿no? Hacer los añicos Aunque lo que no sabría decir Si todos esos coolers Han obtenido ese Senkai Que había obtenido el que ha muerto Eso, si alguien sabe Por favor me lo dice en los comentarios ¿Ok? Porque quisiera saberlo Ya que sabemos de que el cooler que murió Se había reconstruido Y había aumentado su poder ¿Los otros coolers que aparecieron ¿Tenían ese mismo poder? ¿Que el cooler que murió? Me lo dice en los comentarios Otro sitio Amarrados Y escuchando la voz de San Pedro Que no es San Pedro Sino que es el admin de la nave El verdadero cooler Que le jalará hasta la última gota de energía Ellos gritan Solamente le quedó la cabeza Y de ahí La misma Como él obtuvo el control De la estrella Biget Pues Se reconstruyó un cuerpo ¿Ok? Y de ahí ya comenzó a hacer el Comenzó a hacer los estes de metal, ¿no? De metal cooler Cooler explica que la nave Es un chip de 2 centímetros Que recogió basura espacial Se hizo gigante Absorbió más tecnologías Se encontró con los pedacitos de cooler Lo reconstruyó con metal Y junto ahora Buscaban planetas enteros Exacto Para comer Pero ellos seguían gritando Mmm Cooler dice Espera No Es demasiado Ojo y Vegeta le entregan todo Sí Sí Es como dice Kai Más o menos Es que Como los Saiyans Los Super Saiyans Tienen una energía ilimitada ¿No? Cooler no puede absorberlo Todo ¿No? Porque si no Va a autodestruir todo Y eso fue lo que pasó Y está bien que haya hecho Esa referencia de Kai Porque es casi lo mismo Todas sus energías Cooler explota Explotan las copias Explota la nave Hasta el robocito Que iba a picar a Yajiro En pedacitos Explota Y todos escapan Junto a Picoro La nave intenta despegar Fuera del planeta Pero seguía explotando El verdadero cooler Era solo una cabeza Medio reconstruir Que controlaba el núcleo del planeta Goku dice Super Saiyajin Pero cooler lo amarra Y le dice Perra Vegeta corta los cables Y sigue durmiendo Goku se libera Y le dispara en el pecho Explotándolo totalmente Goku cae fuera Vegeta también cae Pero nadie lo ve Porque él busca el chip Super tecnológico O verdadero villano De la película Y lo destruye Si Vegeta se sube a su cápsula Para regresar Y destruye el chip ese Que conveniente Que solamente haya quedado Ese chip Vale En el futuro No haya un cooler 3 La venganza de las máquinas Se curan Se van a la tierra Cuentan como teteras Y computadoras Rompieron sus manos Goku destruye La computadora de su casa Por si acaso Y fin del En ese tiempo No tenían computadoras Pero bueno Es una broma La película Por ahora Ahora La segunda De cooler Pareció innecesaria La primera Estuvo buena Ok No vamos a negar Que no Pero la segunda Si fue innecesaria Tiene cosas Que no tienen sentido Esta es la historia Del guerrero Valiente y legendario Que con su carina Tocaba las melodías Más poderosas Para detener A Tu nuevo perro Ah Va a contar La película de Tapión Que con su carina Tocaba las melodías Más poderosas Para Ahora si Veamos la historia De Tapión El tipo La espada perrona Y la carina Más chida De todo Pero antes Quiero presentarte World of Warships Tienes amablemente Ah No me jodas Que el youtuber Está haciendo anuncios Pero bueno Vamos a adelantarlo Si La explosión Y quincones Explotando Todo Juntos Pues si Pero Vamos a depotar Submarina Y antes Enseñar Personas Y esta Podrá De guerra Para que Yo Crédito Siete Díos Vemos en World of Warships Ya cayendo al suelo Un niño parecido al que Hoy Ya la adelante Frentaba algo Con una espada Pero no logró Usar la espada Porque es aplastado Por una pata Podrida Gigante Alguien se ríe Y el que se río Dice que ahora Le toca aplastar Gente en la tierra Así que va Unos ladrones Jugaban en GTA Vida real Robando carros Chocando policías Y esperando bajar Que buena referencia En serio Aunque por favor No hagan En la vida real Lo que hacen en GTA Vale Eso es solamente Diversión Para cada uno De nosotros Divertirnos ahí No En Solamente En En La computadora O en El celular No tienes por qué Hacer lo que tú haces En GTA En la vida real Ok Tienen que diferenciar Tanto la vida real Como los videojuegos Vale Pero aparece El gran Saiyaman Y la gran Saiyaman Hacen voces locas Mientras les caen A balazos Cogen dobla uno De los rifles El ladrón dice No por favor No me dobles una pata No claro que no Te dobles las dos Un viejito loco Los observaba Se van a la escuela La maestra Le daba clases A un cuaderno A vida La vuelven a llamar Le daba clases Seguí educando el cuaderno Por eso es que después Y por eso es que después dice No, no puede ser Obvio Porque no pensó De que se iba a lanzar El viejito cae Gohan lo salva Y el viejito reclama Porque debieron salvarlo Más rápido Y luego se pone a contar La historia a Gohan Bueno, sí Pero Solamente lo hizo Porque sabemos que ese Ese viejito No sabe volar Creo Solamente sabe Saldar O moverse rápido Nada más Volar Yo no le he visto volar Por si acaso Se quería ir El viejito dice Que hace mil años Existe un valiente Legendario Muy valiente Y legendario Y valiente Que era tan valiente Que no me quiero En una caja musical Para tocar valientes Melodías como esta Eh, no se escucha nada Se Justo ese es el problema Gohan intenta girar La perilla De la caja musical Pero estaba muy dura El viejito dice Que la tierra está en peligro Y necesita reproducir La música perrona Del tapión legendario Para que sea liberado Y el peligro se asuste De escuchar rolas tan épicas Así que llamen a Chenlong Por favorcito Si, ya lo hago No te conozco Necesito historia Es verdad Pero haré todo lo que dice Si Para que la avanza trame Para que la historia avance ¿No? O para que el guion avance Y ya está Porque estoy bien retardado Miguel se da cuenta Que el viejito Hizo un drama falso Para contactarlos Gohan se lo lleva A donde Bulma Goku intenta reproducir La música valiente Y dándole vuelta a la caja Pero tampoco puede Krillin dice A su madre Esa caja podría matarme Todos se van a buscar Las esferas del dragón Goten y Krillin Encuentra una en el polo norte ¿Lo sentimos señor Reno? Krillin encuentra otra En una casita de terror ¿Ah? ¿Eh? ¿Ah? Videl encuentra otra Goku consigue otra En una manada de leones Y empiezan los madrazos Fue difícil Pero no imposible Reúnen todas Shenlong es invocado Y obviamente No se iban a comer A Goku ¿No? El viejito pide Escuchar las rolas peronas De la caja musical De Tapión Shenlong dice Es fácil Pero ¿Está buena la música? Sí A ver Le pone el ¿Cómo se llama esa música? ¿Qué género es? No me acuerdo Pero bueno Sigamos Nah Yo quería un cumbión O un vallenato Mejor me voy Bulma se siente estafada La caja empieza a dar vuelta Y suena una cancioncita triste Ese es el sonido Que se volvió bien viral ¿Eh? Que luego se anima Y sale Tapión Tocando la ocarina El tiempo A la vez El viejito intentaba hacer Algo malvado Desconocido Pero no pudo Porque la ocarina Era muy poderosa Ah sí No Quería liberar Al A la mitad Que tenía Tapión Encerrado en su cuerpo ¿No? Para poder Conquistar El mundo Con Hildegang Pero al final Como estaba tocando La ocarina Pues no le funcionó Así que se acerca Tapión le dice No te acerques Sé que no te has bañado El viejito No, no Es que como ya sabe Ya de que Él es el sacerdote Sí ¿Cómo lo sabes? O sea Como él sabe De que él es el mago ¿Ok? Hoy Por eso es que No quiere que se le acerque Pero bien raro ¿No? O sea Como no tiene confianza De repente No les ha dicho A los que lo han liberado ¿No? Yo pienso que Hubiera dado esa información Digo nomás ¿Eh? Tapión le dice Que sean amigos Tapión se advirtiendo Que ahora todos valdrán madres Tron lo persigue Goten persigue a Trunks Goku no entiende nada De lo que está pasando De hecho no entiende nada Desde que estaba chiquito Hace una Eso es cierto ¿Eh? Parrillada Goten y Trunks roban parrilla Y se la llevan a Tapión Quien saca su espada Para cortarlos en pedacitos Pero ve que son ellos Y se vuelve a sentar La ciudad empieza a ser atacada Por dos gigantescas patas Hay una cola Más nada Así que Gohan dice Espere Eso no tiene sentido Videl se acerca a pelear Pero la pelea era tan peligrosa Que mejor se quite el casco No vaya a ser Que no logren partirle bien la cabeza Gohan libera su estado definitivo Y pelea contra las patas Y le ganan usando algo Que las patas no tienen Las manos Aparece Tapión Toca una canción poderosa Con su ocarina Esto no me quedó tan claro De que si realmente Tapión Lo absorbió No creo O sea Solamente que hizo De que el monstruo se fuera Y las patas desaparecen Luego se va Eso es muy raro O sea Solamente yo pienso Que el mago Hoy Lo habrá absorbido A Hildegand O habrá O habrá hecho Desaparecerlo Eso es lo que me cuadra más Estaba también Un techo oculto Y se va Tron le llevaba más comida A Tapión Pero Tapión le dice Largo niño feo De pelos caídos Y se queda dormido Mientras duerme Un motro sale de su cuerpo Y casi lo aplata Pero vuelve a agarrar Su corina porosa Y toca Pero parece un caballo Diablos Toca de nuevo El monstruo baila Y vuelve a entrar Dentro de su cuerpo Con la ocarina Puede encerrarlo Vale Puede controlarlo Y puede absorberlo Lleva desayuno Luego le lleva la cena El viejito aparece Y golpea a la ocarina Pero Tron la rescata Tapión le dice Dámela a mí El viejito dice Dámela a mí Y te tocó algo más chido Tron piensa con mucho detenimiento Y al final Se lo da a Tapión Y se la da a Tapión El viejito escapa Tapión ahora sí Se come la comida de Tron Y se va con él a su casa Cuenta que tenía un hermanito Pero no tan feo Porque él sí tenía Los pelos parados Tron se duerme Bulma le pide que Tenía un hermano igual a él Obvio Le explique su historia Y Tapión explica Que en su planeta Tenía un guardián Aunque Hay que admitir Que Tapión Y su hermano Se parecen a Kaioshin No sé si serán De la misma raza Pero son igualitos El cabello La forma de la cara O sea Son igualitos No sé si realmente Kaioshin Es de esa misma raza Me parece raro O se habrán basado Del diseño de Kaioshin Para crear a Tapión En latino Tienen la misma voz Que Kaioshin Y que el androide 17 Tapión En latino Así que Zorra Usó la espada divina La ocarina divina Para cortar el monstruo En dos Mientras animaban El ambiente Con música de pelea Y metieron Una mitad En el tapión chiquito Y la otra En el tapión grande Los metieron En cajas musicales Y los enviaron A galaxias distintas Pero igualito El viejito malo De esta peli Liberó la mitad Del monstruo Que tenía en su hermano Lo aplastó Y ahora quiere la mitad Yo me pregunto ¿Cómo carajos Este mago Pudo viajar Por todo el universo Para encontrar Las dos cajas musicales Misterio El tapión que si se duerme Se lo lleva a la corriente Digo El monstruo se liberaría Y diablo Que sueño tengo Bulma dice Oh no Ahora entiendo todo Ey Despierta Le construye una caja musical gigante Para que pueda dormir tranquilo Sin que el monstruo se le salga El viejito loco Llevó su mitad de monstruo A la ciudad Para que absorbiera Aunque yo me pregunto Como cojones O sea Construyendo la caja musical Bulma puede hacer De que tapión Se sienta más tranquilo Y para que No pueda Hildegard No pueda ser liberado Raro ¿no? Y se hiciera más poderoso Tapión empieza a recibir La señal del monstruo Con power up Y la caja explota Pide que lo maten Antes de que se le salga El monstruo Pero llegan las patas Luego llega el viejito Y roba a la ocarina A tapión se le sale el monstruo Y la parte de arriba Se reúne con la parte de abajo Creo que necesitan Que alguien los cosa o algo Oh no Se fusionan mágicamente Y destruyen la casa Soy Hildegard Tapión saca su máxima valentía Y ataca al monstruo Con lo que más sabe hacer Tocando cumbiones Pero el monstruo Y al final No se puede Porque como ya están unidos Ya la ocarina No le sirve casi nada Ataca Trox lo abraza Oh no ¿Qué tal esta? Pero no funciona Goku pelea Pero Girdegard Yo pienso que si hubiera habido Dos ocarinas Se hubiera funcionado Los tres super saiyajines Pelean Aparece Vegeta Bueno Gohan no se transforma Porque no tiene sentido Porque si no tendría el mismo poder Así que por eso no se transforma Ya está en estado místico Ya está en su máximo nivel ¿Quién eres? Y dice ¿Por qué destruiste mi casa? Ten más respeto El día de hoy No estoy de buen humor Insecto Me gusta mucho como Lo ha hecho René García En serio Aunque sabemos que eso de insecto Pues en el Japonés No lo dice así Pero bueno Esa es invención ya de latino Oh sí Qué buenos diálogos Y estando muy cabreado Lo ataca ¡Me la destruiré! Soy un tonto Vegeta solo aguantó 5 segundos Qué buen Sí O sea Goku también aguantó muy poco Hay que admitirlo Récord Y se desmaya Hildegang destruye la ciudad Los niños se fusionan en Super Saiyajin 3 Y le caen a disparos locos Hildegang queda tieso Qué bien Pero sale de su capullo Con nuevas alas Dos cachos Y un diseño esculpido Por calamardo guapo ¡Pam! Koten es desfusionado de un golpe Kohan es estripado Abide la volando un soplido De fuego Goku pelea en Super Saiyajin 2 Y es golpeado por un Hildegang Que se teletransporta a los locos El viejito malvado Estaba en ¡Oh no! El viejito fue aplastado Y no nos dimos cuenta El guerrero legendario y valiente Aparece No nos dimos cuenta No nos dimos cuenta O sea A Hildegang le importó tres pepinos Que el mago estuviera ahí Lo aplastó Y ya está ¿No? Parece Pero lo mata El verdadero guerrero valiente aparece Y tócalo Karina Hildegang no puede resistirse a tanta epicidad Y es absorbido por Tapión Le dice a Trunks Mátame No Mátame Que no Córtame y serás un valiente como yo ¿Y por qué no te cortas tú gran valiente? Diablos este moncoso Hildegang escapa y rompe lo Karina Goku aparece todo épico Tipo película terminando Y dice Super Saiyajin 3 Trunks utiliza la espada sagrada Y le corta la cola Goku le dice ¿La cola? ¿En serio? ¿No podías apuntar una pata o algo? Se da manotazos con el gigante De macho a macho Mientras dice Eso es una buena pregunta ¿Eh? ¿Por qué no apuntó a otro sitio? Eh Porque ¿Para qué le sirve cortarle la cola? A ver ¿No le serviría de nada? Sí Eso no me golpeó Eso no me... Ahí le pone que sí le ha dolido Hildegang golpea el suelo Bro ¿Por qué fallas? Ahora te voy a golpear en la panza ¿Qué? Goku dice Ataque especial del puño del dragón Que solo puedo hacer cuando estoy débil y todo muerto Porque no se me ocurrió hacerlo Mientras todo... Lamentablemente esto no es... Solamente lo utiliza en las películas ¿Eh? En las películas nada más lo utiliza Ese golpe del dragón Solamente cuando Goku estaba chiquito Utilizó el golpe pero del... O Saru ¿No? Pero bueno O estaba activo y yo al 100% Lo atraviesa Un dragón dorado Ah y lo utiliza también en Dragon Ball GT Y se muere Goku usa la pose de Deku No esperen ¿Quién sacó la película primero? A ver, a ver, a ver 1995 2018 Goku denuncia a Deku por copión Tapión se siente triste por la gente que murió Goku le dice que no hay pedo porque pueden revivirlos Ulma le busca la máquina del tiempo para que Tapión regrese Y eso también es bien conveniente, ¿no? De que los seres humanos Eh... Ya han muerto varias veces Y aún así siguen reviviendo con las bolas de dragones Por si acaso, pero bueno Es algo mínimo Esa es su época de hace mil años y vuelve a su planeta que está en otra galaxia Tapión le regala la espada sagrada a Trunks Activan la máquina y Tapión se va mil años al pasado Pero parece que olvidaron que esté en la... Yo pienso que mejor se hubiera quedado, ¿eh? O sea, hubiera sido interesante ver a ese personaje interactuando con los guerreros Z, ¿no? Bueno... Digo nomás, ¿eh? Hubiera sido interesante La Tierra y no en su planeta natal Eh... Ahora como viajo a mi galaxia Pero no hay pedo Usa la ocarina pegada con pegamento Toca la canción del tiempo Toca la canción del tiempo Toca la canción del tiempo, no me jodas ¿Cómo es eso? Bueno, eso es un chiste, ¿no? Pero digo nomás Y vuelve a su planeta con la magia de la... Aunque lo bueno es que tiene ya la máquina del tiempo O sea, si Tapión descubre cómo funciona Y con qué sustancia, con qué líquido se debe... Eh... Se tiene que usar para la gasolina de la máquina Pues... Podría estar viajando cada rato en el tiempo Digo nomás, ¿eh? Narración inventada Muchachos, somos tus padres ¿Qué? Espero que mi espada sagrada la hayas devuelto ¿Ah? ¿Ah, no? ¡En fin de la película! Gracias por existir, le pone Me gusta la canción del final, ¿eh? No sé si el mismo... Creo que el mismo la toca, ¿eh? Con la guitarra No podía faltar un anuncio más, ¿no? Increíble No podía faltar Este es el cuarto anuncio ya en este video Ojalá que ya se terminen estos anuncios, ¿eh? Ya fui dos tíos Ya fui dos anuncios Visa Una red que trabaja para que puedas pagar Así olvides tu billetera Y bien Bueno, se acabó Son cinco anuncios que salieron, ¿eh? Pero bueno, ya no importa Aquí acaba esta reacción A ver, me ha gustado las películas que ha reseñado Ha reseñado las de Bardock Ha reseñado las de Broly La de Cooler Y esta es la de Tapión Interesante, ¿eh? Interesante Aunque eso de muñequitos Yo pensé que era de una manera más realista, ¿no? Pero bueno Me ha gustado como lo ha hecho Kaispro, ¿eh? Además, el humor que tiene Como ya dije Mayormente me ha hecho reír En serio Tiene un buen humor Sinceramente, está muy bueno Y en muy pocas no me dio tanta risa Pero bueno En la mayoría sí me he reído Así que desde aquí a Kaispro Lo felicito mucho por hacer este video Está muy bueno Así que bueno Si tienen alguna opinión Sobre mi reacción Sobre el video Y si me he equivocado en algo Me lo dice en los comentarios Ah Y si Kaispro Pues ve algún día esta reacción Pues me puede comentar, ¿no? Que le ha parecido Si le ha parecido bueno o no Yo soy LuisX20 Y nos vemos Hasta la siguiente reacción Chao Chao